Buenos días estudio, me encuentro aquí con Matías Rossi, campeón en 2014 del TC y subcampeón de la edición del año pasado. Bueno Matías, agradecerte por este momento. Y ya preguntarte, estamos en vísperas de una nueva fecha en el turismo carretera, preguntarte cómo son los preparativos para esta jornada. ¿Qué tal chicos? Gracias primero por venir hasta acá, hasta Delviso, a Pilar, de donde soy yo. Me facilitaron las cosas para la entrevista y bien, con muchas ganas. Ya estamos en los días de una nueva carrera en Concepción del Uruguay, un circuito muy, muy lindo, me gusta mucho desde lo técnico. Una pista que tuve la suerte de ganar en la primera edición cuando se inauguró, que fue casualmente cuando salí campeón, como vos bien decías, en el 2014. Y en esta oportunidad me encuentro tercero en el campeonato, también ahí andando rápido, así que bueno, vamos con muchas ganas de poder estar adelante y sumar buenos puntos. ¿Al haber salido campeón, se encarga con mayor facilidad una carrera de este tipo? Todas las carreras son difíciles y la verdad que conociendo el automovilismo nunca vamos a una carrera súper confiado de decir acá ganamos. Siempre vamos con cierta cautela, esperando que las cosas salgan bien, revisando también años anteriores, como te digo, que nos ha ido siempre bien en Concepción y a su vez que llegamos en una buena posición, entonces vamos a ver realmente cuánto arriesgamos. El objetivo es pelear por la carrera, pero a su vez pensar en el campeonato, que es nuestro objetivo final. Ingresando en la novena fecha y en la etapa de playoff, ¿cuáles son los preparativos para este tipo de momentos? Fundamental hacer mucho hincapié en el auto en la parte de confiabilidad. El turismo carretera sobre todo es una categoría que premia mucho llegar y sumar puntos más allá de las victorias que tenemos este año, que hasta acá hemos ganado dos carreras. Entonces está todo el equipo trabajando en la confiabilidad del auto, que el auto no se pare. Hay que llegar en estas tres carreras, como vos decís, que se va a cerrar la etapa regular. Y bueno, ya después en la última etapa de playoff es la más importante de todas porque ya es definitoria. Te ubicás tercero en la tabla general las expectativas para final del torneo. ¿Solamente ser el campeón o te das la posibilidad de una u otra posición? Y no, la verdad que una vez que uno logra un campeonato, querés seguir consiguiendo éxitos de ese tipo. Es como que uno va avanzando en la carrera de uno y vos decís, bueno, primero querés andar bien, después querés ganar una carrera, después querés pelear un campeonato y después lo querés ganar. Cuando lo ganaste, lo único que querés es volver a repetirlo. El año pasado ha sido un muy buen año que terminé subcampeón, pero no es lo mismo. Así que nos quedamos un poco con la espina y este año la idea es repetir el título. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que viene. Dale, gracias a ustedes y un beso para todos. Hasta aquí la palabra de Matías Rossi en vivo desde Aires del Pilar y formó Gastón Sherman. Volvemos a estudios.